Si vivimos todos separados, ¿para qué sonar el cielo en paz? ¿Para qué es el sol que nos alumbra si no nos quedemos sin mirar? ¿Para qué es el sol que nos alumbra si no nos quedemos sin mirar? ¿Para qué vivir tan separados si la tierra nos quiere gustar? ¿Para qué es el sol que nos alumbra si no nos quedemos sin mirar? ¿Para qué es el sol que nos alumbra si no nos quedemos sin mirar? ¿Para qué es el sol que nos alumbra si no nos quedemos sin mirar?